Fundación Pintando Corazones, Pinturas Tropical, presenta Hoy con William Sánchez y Nelva Núñez vemos la historia de Lisette Echavarría pastora, conferencista, consultora y life trainer una mujer empoderada de sus capacidades y dones dados por Dios que la llevan día a día a impactar vidas y familias vamos a conocer más de su historia Lisette Echavarría así es ¿cómo está usted? muy bien, muy contenta de estar aquí contigo, de verdad que sí ¿usted es pastora? sí ¿le gusta que le digan pastora? sí, me gusta que me digan pastora, estoy muy acostumbrada porque eso es lo que soy ¿cómo se siente usted cuando en la calle le dicen pastora? muy feliz ¿y cuando le dicen Lisette? igual igual, es como una especie de música adquirida porque la otra música, la de Lisette fue una música que usted no eligió para sus oídos lo del nombre personal es correcto, como que te lo pusieron la otra la eligió usted tampoco yo tampoco lo elegí ¿y quién elige eso? porque es que uno no elige ser pastor, ese es un llamado déjame decirte que el pastor que es elegido por Dios generalmente no quiere ser pastor le anda huyendo hablemos un poquito de usted usted que vive en Santiago es santiaguera yo no soy santiaguera, soy capitaleña capitaleña aunque tengo que corregir y tengo que decir que tengo raíces de Santiago porque mi mamá nació aquí lo que pasa es que se fue muy joven a Santo Domingo allá se conectó con mi padre fuimos criados allá pero yo tengo raíces ¿y su papá sí es capitaleña? mi papá es del este del este ¿y por qué confluyeron su mamá y su papá viviendo en Santo Domingo? porque sabes que todo el mundo sale de los pueblos se concentra en Santo Domingo ahí se conocieron y ahí nos quedamos se quedaron ahí toda tu vida fue allá toda mi vida fue allá excepto en el 2002 entonces vengo por la empresa para la cual representaba antes entonces vine a trabajar aquí y aquí tengo que buenísimo 19 años 19 años como el que no quiere las cosas en Santiago como el que no quiere las cosas en Santiago y déjame contarte algo que me dicen que si quiero volver a Santo Domingo lo pensaría pero mucho ajá claro esos tapones, esa bulla, ese humo no, aquí en Santiago se vive bien pero tengo que ser honesta mientras estoy en Santo Domingo estoy muy feliz ok se me olvida Santiago de verdad ahora sí claro pero cuando empiezan como que todos esos tapones y todas esas cosas digo uy, mi Santiago querido pero lo disfruto Santo Domingo cuando llego aquí digo ay que bueno que llegue a Santiago o sea yo soy moldeable tu vida de niñez en Santo Domingo universitaria me imagino que estudiaba en la universidad estudié administración administración de empresas administración de empresas en la universidad APEC APEC y cuando saliste de la universidad con ese título debajo del brazo como digo yo siempre ¿qué pasó? yo te voy a contar yo siempre fui muy diligente yo fui muy emprendedora siempre a mí me gustó mucho también hice un secretariado bilingüe ah que era muy eso estaba muy de moda estaba muy de moda en el colegio escribí en taquigrafía sí claro el colegio Luis Muñoz Rivera entonces yo puedo decir tantas cosas hermosas de mis vivencias en Santo Domingo fui nadadora por profesión también representé el país ¿cómo? en diferentes lugares sí pertenecía al equipo de Delfines del Naco del Naco sí y salió del país representando a República Dominicana ¿y a dónde? que sí fui a Venezuela ay pero yo quiero esas fotos fui a Colombia oye claro tengo muchas medallas trofeos también equitación o sea que cuando usted sale de la universidad ya usted tenía toda una carrera recorrida en diferentes cosas ya no sale con el título debajo del brazo no 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 ya yo por eso te dije que empecé desde joven también equitación montaba caballo oye esto déjeme decirte que yo sé ensillar un caballo ¿sabes ensillar un caballo? no sé ahora tú sabes pero yo sabía ensillar mi caballo yo le ponía herradura vamos a ver una cosa ¿cómo se llama la cosa que le ponen en la cabeza al caballo? el estribo no 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 espérate la rienda la rienda el bosal el freno el freno ¿cómo se llama la cosa el estribo el que uno se sube tú déjame hacerle una porque yo soy un chin de caballo también ¿cómo se llama la cosa que le meten en la boca al caballo para detenerlo? el frenillo el bocado el bocado pero nosotros le decíamos frenillo ajá ¿y cómo se llama la cosa y la cosita que a veces hasta lo cortaba ahí muchísimo ese es el frenillo ese es el frenillo que viene con eso exactamente claro a mí me gustaba verle la clean linda le poníamos aceite de coco aceite de coco ah es verdad mírame una cosa entonces en título profesional sale con el título de la universidad ¿qué trabaja entonces? trabajo entonces en una multinacional ahí duré 26 años de mi vida ¿en cuál? en FedEx FedEx potencializando el liderazgo 26 años 26 años de mi vida o sea que digamos que ese fue el primer trabajo formal bueno antes que eso estuve en Alma Caribe pero en esa empresa solamente duré algunos que menos de un año algunos 6 meses o sea realmente donde hice carrera donde hice vida donde me formé fue en esa empresa que le agradeceré toda la vida porque es una empresa que no solamente te entrena y capacita sino que te da las oportunidades entonces con esa empresa es cuando vengo a Santiago pero dentro de de estar en esa empresa también me desarrollaba como liderazgo a nivel espiritual siempre he tenido grupos de mujeres que que les enseño la palabra las trato de llevar a través de una comunidad con valores basado en lo cristo-céntrico con Jesús el Señor la palabra tú sabes no sus padres eran cristianos no mi padre era no eran cristianos pero vamos a corregir el término cristiano porque cristiano es todo aquel que cree en Cristo exacto cristianos evangélicos cristianos evangélicos no lo eran no católicos una joven que normalmente tiene un desarrollo tan sano normalmente viene de un hogar muy sano porque son elementos que se adquieren de esa primera comunidad de esa primera sociedad que es la familia háblame un poquito de sus padres esa es la tendencia a pensar ¿verdad? que un hogar así de una persona esa tiene que haber tenido un hogar pues no de eso se trata yo vengo de un hogar donde mi madre se suicida que se suicida ¿y qué edad tenía usted? 12 años ¿y usted recuerda ese momento? oh pero claro como si le estuviera viviendo ¿dónde estaba usted en el momento que usted se entera del suicidio de su madre? estaba mira como fue la historia nosotros venimos yo vengo de una familia como dicen acomodada normal muy muy familiar los echavarrías somos muy familiares entonces de repente mi mamá venía sufriendo de una esquizofrenia hoy día la esquizofrenia es algo normal se medica y punto pero en aquel tiempo que no habían tantas herramientas que no habían tantas personas capacitadas y expertos en la materia pues sencillamente le ponían muchas pastillas ella se desesperaba mi papá era banquero ok entonces ella no podía acompañarlo a las actividades cinco muchachos entendemos ella siempre decía e intentó varias veces suicidarse y ella tenía inclusive enfermeras y cuidado siempre pero ese día precisamente conmigo está y me dice que va a llegar a la farmacia la farmacia era bien cerca era una farmacia a un familiar y ella acostumbraba a ir a ese lugar entonces para mí no fue una sorpresa que ella quisiera ir a la farmacia cuando ella estaba así no la dejaban manejar le quitaban vehículos todo cuando de repente las horas pasan era el día de la secretaria recuerdo como ahora mi papá estaba celebrando esa fiesta de secretaria con sus compañeros con todos sus compañeros entonces pasan las horas pasan las horas y ella no llega pasan las horas y ella no llega entonces ya empezó la alerta usted estaba en casa yo estoy en casa niña de 12 años esperando a su madre esperando a mami que llegó a papi y no llega y no llega entonces ahí empezamos a llamar a mi papá empezó la búsqueda helicóptero de todo buscándola a ella porque alguien llamó que había encontrado su monedero frente al banco agrícola ok entonces ahí empezaron una búsqueda y efectivamente la encontraron al otro día nosotros tuvimos 24 horas buscándola eso fue 24 horas ¿dónde estaba el cuerpo? el cuerpo estaba en Palenque en Palenque y dicen los expertos no ella se fue caminando caminando nosotros vivimos en Tiradentes en Naco y ella bajó toda la Tiradentes y fue hasta el malecón caminando y había un torrencial de agua y alguien conocido dice que la vio ok pero como que se la encontró raro pero como de las cosas que tuve rápido y sigue entonces alguien llamó porque encontró el monedero de ella y estaba la dirección y estaba el teléfono entonces ya eso fue una pista para aquellos que empezaron a rastrear y a buscar ¿bajo qué condición muere? ¿ahogada? sí, claro ella se tiró literal ella se tiró frente al banco agrícola literal los expertos dicen que su cuerpo debió haber subido tres días después sin embargo ella subió en 24 horas Dios mío intacta nada su cuerpo estaba intacto nada ¿y qué sintió usted cuando se entera de eso? uff eso fue terrible eso fue terrible porque cuando llegan con la noticia ya después de 24 horas tú esperas que algo va a pasar pero jamás que tantas veces que ella lo intentó lo lograra ok porque ella lo intentó otras veces pero tomando pastillas ok jamás pensamos que yo lo iba a hacer a ese nivel ¿verdad? entonces terrible yo recuerdo que mi vida ese día haz de cuenta como que un antes y un después en ese mismo momento o sea la impresión yo quisiera ponerlo en palabras yo quisiera describirlo yo no pudiera ahora mismo decirte la emoción lo que yo sentí cuando yo escuché esa noticia yo recuerdo yo tenía una relación muy cerca con mi papá muy cerca o sea mi papá era mi ídolo de verdad que sí entonces yo recuerdo que cuando viene la noticia mi papá se desplomó pero imagínate tú entonces yo recuerdo esa expresión de mi papá y lo que me sale papi y lo agarro y le digo que suerte que por lo menos te tengo a ti wow como que yo lo vi a él como una tabla de salvación entonces al otro día mi papá era un hombre muy proveedor mi papá se me parece mucho a ti muy familiar creé mucho en su familia creía mucho en sus hijos bien o sea el que conoce de mi papá sabe que yo estoy hablando lo que es mi papá fue un hombre de verdad a uno padre excelente y recuerdo que al otro día él coge una cantidad de dinero en sus manos y me dice Lisette ¿y qué voy a hacer con esto? porque mi mamá aún con su enfermedad oye eso era una cosa impresionante ella duraba tres meses bien era tan fuerte que en esos tres meses mi papá decía ¿dónde que vamos? ¿qué es lo que vamos a viajar? vamos para allá vamos para acá él aprovechaba era algo ya que se le había dado tanta bienvenida ya le estaba programado ella misma no yo voy a estar enferma para esa fecha a esos niveles hoy con este conocimiento yo digo pero Dios mío ¿cómo uno amamanta cosas sin darse cuenta desde la inconsciencia? porque ignorancia no es más que un falta de conocimiento en un área que tú no eres un experto claro que sí dice ¿tú crees que sirvió la muerte de tu madre para ser un impulso para buscar en tu adentro en tu espiritualidad el hecho de querer ser? oh sí claro porque es que eso fue mira eso fue un proceso porque primero te sientes abandonado yo pasé por un proceso fuerte porque primero yo tenía rabia oh sí claro ¿en manos de psicólogos? no 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 bueno nosotros fuimos a psicología una de las cosas que hoy día a las personas que nos están escuchando hay que trabajarse psicológicamente tenemos que ver la salud mental igual que como ir al médico pero había muchos tabúes tú sabes que antes en ese tiempo por eso hago la pregunta sí claro es que el que está loco que el va a psicólogo el que tiene problemas no necesariamente nosotros venimos de un suicidio hello eso era una familia que había que agarrarla yo que soy coach coach no psicólogo puedo decirte eso era para agarrar iniciar un proceso de sanidad interior y de liberación fuerte pero nosotros fuimos dos o tres veces y ya y ya lo dejaron hasta lo dejamos así pero sirvió oh sí sirve porque todo lo que te aporta sirve ahora bien y qué hago con lo que está por dentro cómo conecto el ser cómo muevo eso entonces ahí es que empieza esa búsqueda que yo decía que tiene que haber algo más y en qué momento tú haces ese encuentro ese click que tú dices pero espérate espérate que esto es lo que me hacía falta sí claro mira primero luego que me pasa lo de mi madre verdad entonces yo paso a ser la esposa de mi papá me creía yo yo andaba a raya cuidando y manillando en mi casa yo lo esperaba William como si yo hubiese sido su esposa porque son cinco hermanos cinco hermanos pero yo soy la cuarta la cuarta la cuarta y yo lo esperaba él llegaba por ejemplo a las doce una de la mañana y yo esperaba y estas son horas de llegar a su casa oye ay señores pero yo ahora me río es verdad que uno pasa por procesos pero él tuvo mucha paciencia pasa como quien dice ocupar ese lugar para ti sí pero que nunca eso no ha matado en mi mente para ti claro con el control control y él qué palabra y él él fue muy flexible siempre como que me entendía al contrario él entraba en mi juego no me engañaba a veces no mira lo que pasa hombre al fin papá un hombre de verdad con mucho respeto lo digo un hombre muy hermoso joven bien posicionado claro que no se iba a quedar sola claro entonces yo tuve que vivir el proceso de la mujer enamorada de mi papá y mandándonos compras y nunca se me olvide un día que se apareció alguien con compra a mi casa y yo hice así cogí la funda y le dije aquí no necesitamos compras usted no tiene que traer supermercado aquí sí mucho proceso ¿en qué momento haces el click? hago el click fíjate cuando salgo embarazada de mi primera hija ah bueno pero que pasó un buen tiempo en ese proceso te fuiste en la universidad oh sí crecí y fui a la universidad crecí viajaba hacía todo como una joven normal de mi tiempo con un apoyo tú sabes que cuando uno tiene un apoyo paterno no es que la madre no claro claro que somos importantes las madres pero gracias a Dios yo tuve un un pama un pama quiero entonces que me cuentes cómo conociste el padre de tu hija pues conocí al padre de mi hija en el pueblo de mi padre que es Sabana de la Mar el valle Sabana de la Mar entonces ahí nos conocimos ahí nos hicimos novios luego nos casamos tuvimos esa hermosa muñeca que se llama Kimberly entonces en ese momento yo entendía yo sentía como ese vacío existencial yo decía Dios mío pero es que tiene que haber algo más porque yo soy muy o sea el tener mi hija fue muy significativo para mí porque entonces yo decía hoy lo puedo decir yo decía es que yo no te voy a abandonar yo no te voy a dejar sola a ti no te va a pasar lo que a mí me pasó mami se va a ser segura de que voy a estar y mira quiero confesar algo aquí que no creo ni siquiera que mis hijas lo saben hasta que mis hijas no cumplieron 12 años oigan esto que fuerte yo estaba siempre Dios mío tú me vas a dar la oportunidad de yo ver mis hijas crecer y Dios es tan lindo que no solamente he visto mis hijas sino que también tengo una nieta pero encajamos ¿verdad? sí conozco tengo ese vacío y busco ese vacío existencial voy a la iglesia tradicional no quiero para nada para nada desde lo positivo salía igual yo decía Dios mío pero es que algo está pasando conmigo porque no me lleno ¿estabas enamorada? no ¿no estaba enamorada de tu esposo? oh sí, sí pero estoy hablando en la iglesia tradicional no quiero estar mencionando para no entrar en conflictos no, lo que quiero saber es el vacío porque el vacío puede existir por múltiples razones yo sabía que era el vacío de Jesús pero era una mujer tenía ah, ya tú sabías que había un vacío espiritual claro todo estaba bien económicamente tenía tu familia tenía enamorada yo sabía que era espiritual ya yo sabía que era espiritual pero acuérdate que lo espiritual llega cuando tú tienes carencias de algo correcto no tenía una madre ah, porque no te dije que también le doné un riñón a mi papá antes de casarme antes de casarme ay Dios mío sí también soy donadora de riñón tú tienes un solo riñón un solo riñón que vale por 17 exactamente un solo riñón pero eso nunca ha sido un estormo lo recuerdo cuando me lo dicen inclusive tengo muchas anécdotas porque a veces ni me acuerdo voy donde los médicos me dicen y duran mucho tiempo buscando, buscando y me hacía a veces me acuerdo me dice es que algo está pasando una vez estaba yo en un sitio y se hubo una junta de médicos digo yo ¿y qué es lo que pasa? que nada más encontramos un riñón digo ay Dios mío perdóname es que yo nada más tengo uno Dios mío pero anyway vamos a ver entonces ese vacío yo decía Dios mío pero como bien dices tú tengo todo tengo mi hija estoy contenta me siento feliz ¿qué es lo que pasa? pero vienen a nosotros cuando Jesús está llamando a tu vida crea circunstancias y prepara un terreno para que nosotros tengamos la necesidad de buscarle ¿y cuál fue ese terreno? ese terreno mi matrimonio empiezan las 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 crisis a nivel de matrimonio que uno entiende y que uno quiere arreglar con sus fuerzas y uno quiere poner las cosas como son oye lo que es es y lo que no es no es empezamos a tener diferencias y ahí yo me agarro del Señor ¿quién te lleva la mano del Señor? me llevo a mi mejor amiga y te cuento trabajábamos juntas en ese entonces y ella me dice te voy a invitar a un grupo de oración yo me animé y que le digo yo ah sí dice digo yo y ella era cristiana pero ya estaba como tú sabes como que había dejado un poco eso como dicen le había bajado le había bajado un poco entonces cuando me dice ella te voy a invitar a esa reunión y le digo yo cristiana yo tenía en mi mente el cristiano con el faldómetro exacto el moñito que no se maquillan que no se visten que no y yo decía para mí a veces de verdad con mucho respeto lo consideraba neófitos en ese tiempo inclusive esas emociones descontroladas a mí eso me llamaba mucho la atención pero me dice ella no, 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 no es como nosotros no te preocupes un cristiano como nosotros que te puedes vestir me dice ella que te puedes vestir maquillar te puedes bailar sin ningún problema entonces que le digo yo bueno pues yo voy y fui y déjame contarte que ese día hice la oración de fe acepté a Jesús vas a decir pero tú no conocías a Jesús sí, lo que nos presentan ¿y cuál es esa oración de fe? una oración de fe donde le decimos a Jesús que reconozco que he estado de espaldas a Él que necesito un encuentro verdadero no ese Jesús que me hablan en un libro no ese Jesús que desde niño me hablan de una de una cunita y que el niño Jesús y que te dejaron niño Jesús no, no, no un encuentro con Jesús del Jesús mi fiel amigo de ese Jesús que transforma de ese Jesús que cambia tu vida yo dije yo quiero de eso yo quiero de eso no ese Jesús porque hay mucha gente que habla de Jesús pero no viven como Jesús ¿qué sentiste en ese momento? cuando yo fui en esa reunión que yo vi que eran gente como yo porque acuérdate yo voy con un paradigma yo estoy con un paradigma pensando en el evangélico pero yo confié en mi amiga cuando ella me dijo no te preocupes que son personas como nosotros y efectivamente había médicos profesionales vestidos así como porque uno tiene esa mentalidad lamentablemente eso es un paro que no nos permite venir a los caminos del Señor cuando nos sacan de la tradición ¿y qué sentiste? sentí un encuentro sentí que el Señor me respondió pero entonces ahí empezó un cuestionamiento yo empecé a decirle al Señor óyeme ¿por qué tú me quitaste a mi mamá? porque mi mamá se suicidó yo necesito respuestas porque yo soy una persona que me gusta tener respuestas yo no me quedo ahí yo siempre voy más allá yo necesito respuestas ¿no es normal que una persona que recibe el Espíritu Santo entonces comienza a reclamar? bueno reclama él es mi papá y no se le reclama a quien no conoce él es mi papá yo me le senté en la pierna y como yo tenía una relación paterna tan linda para mí fue muy fácil verlo como un padre yo le decía mira ven aquí explícame esto ¿por qué yo me quedé sola a los 12 años? ¿por qué tuvimos que pasar todo esto? enséñame yo quiero saber y el Señor me fue trabajando y hoy yo doy gracias al Señor ¿cómo? ¿y tú le das gracias al Señor porque tu mamá se suicidó? no por lo que aprendí porque yo pude haber escogido irme por otro lado yo pude haber escogido irme a las drogas yo pude haberme escogido irme a la calle sin embargo yo decidí tener una vida digna con valores y mucha gente me dice ay Lissé pero que una mujer como tú entregada así al Señor y yo digo pero es que a mí el Señor no me ha quitado nunca el Señor siempre lo que me ha dado porque la gente ve no sé por qué creen que el que viene el Señor le quitan cosas y es todo lo contrario porque a mí el Señor me ha dado todo el Señor me ha dado todo me ha dado posiciones importantes a nivel empresarial me ha posicionado en lugares que mi mente finita yo no pensé estar y al contrario a mí el Señor es que me abre puertas el Señor me coloca yo le digo Señor ya tú sabes yo quiero entrar en esa empresa y entonces cuando Lissé decide hacer su propia iglesia bueno Lissé decide hacer su propia iglesia después de estar corriendo 18 años 18 años ya dentro del cristianismo corriéndole al pastorado a nivel de iglesia ¿cómo que corriéndole? pero corriendo pero te cuento ¿cómo se da cuenta uno que está siendo llamado? bueno bien fácil tú lo sientes en tu corazón vas a los servicios es una conexión que uno dice espérate esto es más profundo que yo usted lo sentía en los cultos oh sí sí y no y fuera yo sentí el llamado porque déjame decirte yo tenía grupo de mujeres yo todos los lunes tenía grupo de oración y yo decía yo soy pastora yo lo que no tengo una iglesia yo puedo pastorear sin ningún problema sin tener que tener congregación ¿por qué? porque tuve el privilegio de estar siempre muy cerca de mis pastores mis pastores en Santo Domingo mis pastores aquí siempre yo veía lo que sufrían y la lucha que se coge porque déjame contarte algo a nivel empresarial para mí era fácil tú no estás cumpliendo con tu trabajo yo te mando tus cartas y si tengo que prescindir de ti te pago tu dinero y bye bye pero en la iglesia es por amor por amor y el hermano tiene situaciones y hay que entenderlo y hay que tener misericordia entonces esas dificultades que pasaban los pastores me afectaron la afectaron positivamente y usted decía yo quiero vivir esas dificultades me afectaron para seguir corriendo para seguir corriendo negativamente yo no voy a vivir eso yo voy a ser pastora y de gratis aparte de que tenía dos policías que se llaman Kimberly y Victoria y me decían tú no vas a ser pastora tú no vas a ser pastora mami ay Dios mío porque mira lo que pasa es que hoy día ya el pastorado no es como 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 uno tenía esa mentalidad de que el pastor dejaba todo tenía que tirarse a muerto y óyeme yo puedo ser pastora perfectamente y seguir con mi profesión sin ningún problema hasta que el señor me llame a servicio completo no hay ningún problema con eso pero porque yo no puedo estar en las empresas ¿en qué momento el señor te agarró por detrás y te dijo ven y me puso entre las paredes sí en el 2020 ¿qué pasó en el 2020? en el 2019 para la boda de mi hija me puso mira en el 2019 estoy preparando la boda de mi hija y alguien me llama y me dice hay un local que es igualito a ti para la iglesia que el señor quiere que tú pongas y yo en serio de verdad sí yo quiero que tú vayas a verlo estamos hablando de este local de este local donde estamos y yo quiero que tú sepas que yo me paré en la puerta y el primer día yo no entré yo no podía porque yo desde que pisé el parqueo William mira una cosa que yo no pudiera decírtelo con palabras desde que yo pisé el parqueo yo sabía que era aquí y que ya el señor me había comprometido que ya no había forma de salir corriendo no hay forma no hay forma entonces ahí ese día no entré pero el segundo día entré y ¿qué va? de una vez yo dije aquí es ¿por qué no entraste el primer día? porque vi el compromiso y dije ya sí es verdad que no voy a poder seguir salí corriendo pero ¿y de qué manera? claro que sí porque es que es una responsabilidad y tú vas a decir tú no eres responsable sí pero no es igual cuando ya cosa que uno se mete en la cabeza porque yo siempre fui líder de iglesia exacto la responsabilidad y tu esencia como bien dices que iniciaste diciendo el ser el ser siempre está y cuando tú eres no hay nada que aparentar no hay careta que poner porque esa es tu esencia y tu esencia siempre va a salir a relucir entonces ¿cuántas personas comenzaron contigo aquí? ¿cuántas personas comenzaron contigo aquí? 10 tú y 10 yo y 10 y te parabas aquí con 10 personas como si esto estuviera como como si esto fuera el estadio se iba ¿y tú recuerdas el primer sermón? oh sí claro hablé de Jesús es el camino la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es a través de mí ¿y qué pasó ese día? ese día fue hermoso recuerdo que quitamos la silla nos pusimos en un círculo aquí nos agarramos de la mano empezamos a adorar pero ¿qué pasa William? tres meses ¡pam! pandemia pandemia dime señor tanto que corrí y ahora está pandemia y ahora que me entrego no me puedo reunir con esta gente ¿y cómo va a ser esto? y el señor me dijo el cómo déjamelo a mí tú solamente sé en mí que del resto me encargo yo y una vez agarré la iglesia el Espíritu Santo me dio estrategia tuve la iglesia cien días cien días a las cinco de la mañana día por día todo el tiempo que tuvimos encerrados ¿verdad? estuve con la iglesia completa a nivel de virtual virtual todos los días a las cinco de la mañana por cien días ¿a las cinco de la mañana? todos los días ¿cuántas personas se conectaban? en ese tiempo ya empezamos como con quince y hoy día ya andamos como por los sesenta por los sesenta conectados a las cinco de la mañana ¿a las cinco de la mañana? claro ya no es todos los días ahora lo tenemos los miércoles lo tenemos los viernes es un matutino de enseñanza donde las personas aprenden a amar a Jesús a conocer la palabra no a leer un libro de historia sino a leer un libro que te pueda traer rema conocimiento revelación de ese Jesús que nos los ponen a veces tan lejos que está allá arriba que te está mirando a ese Jesús que está dentro de mí ¿cómo se puede mantener todo este andamiaje esta estructura de la iglesia con energía eléctrica limpieza etcétera etcétera empleados ¿cómo se mantiene? como se mantiene en todas las iglesias diezmos ofrendas personas agradecidas mandan colaboraciones personas agradecidas se hacen cargo por ejemplo ah yo voy a llevarte una batería haz de cuenta que tú vienes un domingo y te das cuenta que necesitamos para decir algo una cámara Dios pone en tu corazón y trae una cámara la gente quiere dar pero quiere dar a quien de verdad de verdad haga un servicio para Dios sí, sí, claro sí, mira yo te voy a decir algo yo he sido muy bendecida yo no he tenido problema con ese tema ¿cómo se llama la iglesia? se llama Sendas de Alabanza Centro Cristiano y si la gente que nos está viendo quisiera hacer un aporte o quisiera venir a una de Alabanza ¿cuáles días por ejemplo ustedes se reunan? sí, nosotros estamos aquí los miércoles no hemos iniciado presencialmente pero ya mi próximamente vamos a estar presencial y los domingos estamos a las nueve de la mañana y a las once de la mañana tenemos dos servicios y los miércoles a las ocho de la noche ajá y si la gente quiere hacer una donación viene por ejemplo puede tomar los sobres o se comunica con cualquiera de nosotros a través de las páginas de internet Sendas de Alabanza Centro Cristiano y hace su colaboración sin ningún problema de 10 a 60 estamos hablando de un crecimiento exponencial demasiado alto en plena pandemia en plena pandemia y prácticamente en un año y ya hemos tenido tres bautismos perdón dos ya vamos para el tercero ustedes no han proyectado eso que va a pasar en el futuro porque este espacio aunque es suficiente para lo que ustedes son para el futuro lo veo bastante pequeño no, no, no ya no cabemos William o sea ya nosotros estamos en negociaciones para un local ya más amplio donde vamos a estar más cómodos donde vamos a estar ya podemos tener más personas porque eso se llena allá atrás de niños porque vienen familias completas yo vi una parte que está diseñada como para los niños vienen familias completas y hemos tenido que vernos en la necesidad de tener dos servicios para poder sostener todas esas personas poderles tener aquí entonces yo estoy dando dos servicios ¿cuántas personas aproximadamente van a caber en el siguiente local? en el siguiente 250 personas bien sentadas 250 cómodas bien sentadas háblame de tus hijas mis hijas son dos muñecas hermosas la primera es Kimberly ya está casada y tiene una bebé hermosa una nieta tú y yo estamos hablando el mismo lenguaje sí, sí, sí abueleando abueleando se llama Sofía qué hermosa y tengo también a Victoria quien ya está en términos de la carrera de mercadeo ya próximamente hará su vida también qué chévere y trabaja contigo aquí bueno están todas aquí conmigo todas trabajan contigo todas están en la iglesia conmigo me apoyan a qué le llamas trabajo que te apoyan en el proceso sí, sí me apoyan en el proceso pero no solamente ella yo tengo un equipo buenísimo buenísimo de profesionales de empresarios que le creen al Señor y trabajan para el Señor y creen en la obra del Señor y creen en el llamado de Dios en mi vida tú estás casada no, no estoy casada una mujer soltera una mujer tan elegante tan creyente tan sonriente tan feliz ¿por qué? yo me imagino que a veces son los que le cogen miedo ¿tú crees que el hombre le huye a la mujer autosuficiente a la mujer que es mujer ¿sí? bueno ay William ¿qué te digo? bueno puede ser dímelo tú como hombre no, yo no ya yo estoy amarrado yo no puedo ver mucho hasta los lados no, yo creo que realmente es un tema que tiene que ver con Dios o sea ya cuando tú tienes al Señor ya uno se cuida más ya uno no se mueve por un simple me gustó sino ya uno ve propósito porque eso es algo que yo quiero dejar bien claro Dios no une parejas Dios une propósitos propósitos y en el mundo cristiano por ejemplo que hay muchos hombres que también igual que tú están solteros dime la verdad no te mandan tu mensajito dice pastora pastora tomé un vino claro que sí en el mundo cristiano y en el mundo también porque yo manejo el mundo empresarial también lo que pasa es que cuando tú tienes un llamado de Dios y estás en una responsabilidad a nivel de pastorado tienes que pensar muy bien con quién es la persona que te vas a involucrar porque tienes un ministerio y una responsabilidad de personas que están creyendo en ti que están viendo te están viendo como un ejemplo entonces yo no puedo moverme igualito que como se mueve en la del mundo porque cuál es la diferencia ¿dónde eres más activa? en la parte empresarial en la parte espiritual porque sé de conocimiento directo del trabajo que haces como coaching de persona ¿dónde eres más activa? soy activa en ambas en ambas en ambas porque yo tengo mi agenda empresarial y tengo mi agenda pastoral ¿tú te certificaste como coach? sí, claro certificado sí, sí, tengo tres tres certificaciones para no tener y tengo también certificaciones como conferencista internacionales claro que sí ¿cómo se conecta esa parte espiritual con ese tema de coach? bien fácil ¿sí? porque es que el coaching es una herramienta tú sabes que eso es un tema controversial sí porque el coaching no es más que una herramienta una herramienta que te ayuda a que las personas aprendan a tomar conciencia y a tener responsabilidad te ayuda en tu parte espiritual te ayuda en tu parte almática y te ayuda en tu parte corporal pero cuando nosotros podemos entender que el coaching es una herramienta pero Dios hace su parte pero siempre él es que lo da ¿qué sientes? ¿qué sientes tú? cuando tú estás trabajando con jóvenes por ejemplo ayudándolo que me gusta mucho a impulsar te gusta mucho cuando tú estás trabajando con jóvenes ayudándolo a impulsar digamos que una mejor calidad de vida o concentrar mejor su atención sobre todo en el día de hoy donde los muchachos están más en redes sociales que en otras cosas ¿qué papel juega Dios en ti? para mí es muy fácil ¿por qué? porque Jesús fue un coach porque Jesús primero te hablaba en parábola y te hacía preguntas poderosas ¿quién dices tú que yo soy? eso es coaching es un coach Jesús 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 convertía el pez ¿verdad? multiplicaba el pez pero Jesús enseñaba Él vino a ser discípulo no a darle todo lo primero que la palabra registra es que Jesús escogió doce doce se invirtió en ellos los enseñó se multiplicó en ellos ¿para qué? para que ellos multipliquen el reino entonces Él fue un coach exactamente en una palabra ¿qué significa tu familia para ti? mi familia, mi todo mi vida es lo tangible donde puedo decir que verdaderamente el Señor existe porque el solo hecho de darme la facultad la capacidad la habilidad de poder multiplicarme eso no tiene una palabra para expresarlo ¿a ti te gustaría que Kimberly continúe la vida pastoral tuya? sí, claro y Victoria también las dos ¿sabes qué? si yo habría sabido que esto era así yo no corro tanto William yo habría hecho esto antes de verdad que sí ¿tú te sientes satisfecha del papel que juegas como en la sociedad para Dios y para tu profesión? claro para mí pastorear ha sido un deleite ¿un deleite? esta mujer es profunda yo creo que a eso que los hombres lo están corriendo ¿qué es lo que es? un deleite ¿qué belleza? ¿tú sabes lo que tú ver una persona llegar como un carbón y convertirse en diamante? que todo el mundo lo rechaza que todo el mundo empieza a señalar y que tú te inviertas en esa persona que pase de carbón a diamante y que después todo el mundo quiere ese diamante ¿qué belleza? eso no tiene precio al final todos venimos vivimos y nos morimos y muchos trabajamos a veces con un sueño de querer de cómo queremos que nos recuerden ¿cómo te gustaría ser recordada tanto por tus hijas como por la sociedad? me gustaría que me recuerde como una mujer de entrega de pasión de dar y darse creo mucho en mi país en cambiar el destino de nuestra nación que me recuerden siempre como esa persona de servicio amorosa que siempre tiene una respuesta que está disponible que estoy dispuesta y que yo amo lo que hago o sea yo amo pastorear yo amo ser coach eso para mí no es una factura ¿cuál es tu color favorito? tengo varios me gusta el azul me gusta el rojo y me gusta el beige el beige ¿qué significa el azul para ti? el azul cielo ¿cuál es tu comida favorita? la china ¿la comida china? sí me encanta no sé cross ¿y tú bebes vino? si tú supieras que yo no bebo vino déjame decirte que yo tengo una bebida fabulosa ¿cuál es? yo preparo agua con gas flor de jamaica y menta ¿y menta? no necesito más nada no ¿tú no tomas nada de alcohol? yo no tomo alcohol no no tomo alcohol ¿nunca o últimamente? déjame contarte yo tengo que ser bien sincera yo nunca he sido bebedora nunca o sea yo no para mí la bebida pudiera no existir qué chévere no lo necesito desde siempre y más que conozco al señor yo no necesito embriagarme no necesito un trago yo puedo compartir con muchas cosas a los amigos que le escriben por whatsapp ella no bebe vino mira se nos fue el tiempo yo quiero de verdad aprovechar tu tu amor tus palabras sabia y tu deleite para que despidamos el programa con un mensaje con un mensaje a la gente que nos está viendo pero sobre todo un mensaje a las familias si yo para mí es muy fácil porque tengo mucha carga con las familias hoy día porque me he dado cuenta que hemos sacado a Jesús de ser el centro de ser el centro hemos puesto a Jesús cuando se puede y hoy yo quiero invitarte como familia a que traigas a Jesús a la mesa que volvamos a los antiguos caminos que Jesús sea el camino que verdaderamente Jesús sea tu verdad pero que sea tu gobierno porque hay mucha gente que habla de Jesús pero Jesús no es quien lo gobierna siguen haciendo su vida de adúlteros de alcohólicos fumando y haciendo cosas que a Dios no le agrada pero te hablan de Jesús entonces no es hablarme de Jesús no me hable de Jesús muéstramelo que Él sea tu gobierno que cuando yo te vea yo pueda ver a Jesús reflejado en ti y yo creo que si cada uno de nosotros empezamos a hacer eso vamos a cambiar el destino de nuestra nación que tanta falta hace así es muchas gracias me encantó de verdad te agradezco muchísimo gracias a ti por la invitación me siento como en casa yo también de verdad que sí y a ustedes también tengo que darle las gracias espero que le haya gustado tanto como a mí esta conversación que hace días estaba muy planificada y se caía y volvíamos y se caía y volvíamos y yo al final le dije a Lisset en la iglesia en el centro de la iglesia y aquí lo estamos mira eso denme dos minutos por favor eso me sorprendió cuando la persona que nos contactó me dice que William quiere que sea en la iglesia yo dije pero por supuesto claro que sí es un placer muchas gracias a ustedes por estar con nosotros en este programazo de hoy con William Sánchez y Nel Fanuñez y Nel Fanuñez